Aparecieron súbitamente a baja altura y por sobre unas palmeras, trazando una suave y airosa curva que permitió cedieran a la perfección todos los detalles en la parte inferior de sus fuselajes o boides, comenzaron a alejarse a medida que ascendían. Arriba, muy arriba, parecían esperarles objetos similares, igualmente luminosos, destacando nítidamente contra un cielo tropical de ultramarina pureza. Por fin, una prueba inequívoca de que no estamos solos en el universo, y preceptores alienígenos, hijos de las estrellas, nos vigilan y protegen. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. Ya bien entrado el siglo XXI, albergábamos la esperanza de que en esta nueva era de asombrosas tecnologías y cada vez mayores descubrimientos científicos, la persistente necedad de los platillos voladores se hubiese disipado. Pero no. Y al contrario, tanto el Internet como la televisión por cable, continúan explotando desenfadadamente ese ya mustio mito creencial. Es raro, por lo tanto, el internauta que no haya recibido en su correo electrónico el video que describimos al inicio. Tan nítido y perfectamente realizado, que no solo omni fanáticos se van a creer la fantasía de que esa filmación fue hecha por una aterrorizada turista alemana en una pequeña isla al norte de Trinidad y Tobago. Según el texto que acompaña al video, la dama en cuestión, a quien no se la identifica, se disponía el pasado 5 de agosto del 2007 y como a las 5 de la mañana, a practicar submarinismo, cuando inesperadamente ocurrió. Dos objetos extraños aparecieron, como ya se describió al inicio, volando a baja altura. Y tras cruzar por sobre el lugar donde se encontraba la dama alemana, se alejaron hacia arriba. Ahora bien, se supone que la submarinista se aprestaba para una aventura subacuática. Y de ser así, ¿cómo fue que durante el breve lapso que duró la aparición de aquellos ovnis, pudo tomar su filmadora, quitar el tapalente protector, apuntar, enfocar, apretar el disparador y seguir con gran precisión la veloz trayectoria de aquellas naves? Como si fuera poco, lograr mantener el foco, que los encuadres no bailasen, y lograr tal calidad profesional. Especialmente si, y como reza la comunicación que acompaña al video, ella estaba muerta de miedo, pues se llevó el susto de su vida. El mismo texto afirma que tan sospechoso avistamiento tuvo lugar en una de tantas islas al norte de Trinidad y Tobago. Se trata de una zona solitaria, donde el mar es muy picado, con peligrosas mareas, y para acceder a ellas se requiere un permiso de las autoridades. Pero, ¿y cómo se llama esa isla en particular? El texto del cual citamos no lo dice, pero añade, según los pescadores, esa zona es muy tormentosa, las aguas están casi siempre grises, tirando a negro, y el cielo permanece nublado gran parte del año en ese punto de la isla, y al que se conoce como Stonehaven Bay o Bahía de la Piedra del Asido. Pero, y contradictoriamente, el cielo que se observa en el video a que nos estamos refiriendo es límpido y sereno, tanto así que en esa extensión ultramarina no aparece ni una solitaria nubecilla. Generalmente, desechamos como basura credencial todos esos interminables reportes de imaginarios avistamientos. Pero este que hemos comentado hoy sí mereció la pena. No porque sea cierto nada de lo que dice el texto, sino debido más bien a la excelencia técnica con que fue realizada esa animación computarizada de unas supuestas naves alienígenas que allí aparecen. Y nada tienen que ver con la realidad. Aquí. Chau. 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 Gracias por ver el video.